¡Oh, Yuyo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yuyo! ¡Yuyo! Gracias, queridos amigos para estar en la parte de Yuyo Gonzalo estamos de fiesta esta noche con el gran querido Matilde la noche marca tu ausencia mi guitarra está llorando el cielo está de festejo porque el potro está cantando dejaste un sendero abierto para que otros puedan andarlo tu música nunca muere Horacio Pueblo es mi canto ¿Por dónde andará ese potro? Matilde lo está extrañando el monte ya no es el mismo y el vino me sabe amargo Horacio Pueblo querido ¡Bajá! ¡Bajá un rato a saludarnos! Piel morena la azucena la sombra de la madrugada Rojo vivo, puñalada, miras la vida por nada Rojo vivo, puñalada, viviendo por nada Por las calles, baila y baila, tu error te temblan, derale Y me parche la comparsa, dame un pie en mi puñale Y me parche la comparsa, dame un pie en mi puñale Y en manera, ya suceda, quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval Tamporiles de la vida Que vibran hasta sangrarme por las calles de cerida Volví otra vez a buscarme por las calles de cerida, mi bien Volví otra vez a buscarme, la otra muerta Muere el gol, sol, llorar mi huecho el payaso Ya no bailas, cierro o vela Corazones, chupizazos, ya no van, piel morena, mi bien Corazones, chupizazos, piel morena, de Azucena, quién te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena, que dejo a la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena, que dejo a la noche de tu carnaval